Estafas en Nueva York. Champs, andamos en New York City y no es novedad que como en muchas otras partes del mundo, siempre hay alguien queriéndose pasar de... Hay muchísima gente esperando la oportunidad de despojarte de tu delicioso, de tu suculento dinero de formas rastreras. Pero no te preocupes mi querido Panarabit porque el día de hoy te voy a explicar el modus operandi de estos cabrones para que no te bajen tu feria. Número 1. Los raperos. Vamos a empezar con una estafa que es endémica de los United States of North America. Digo, por lo menos yo no la he visto en Europa o Asia. Tú vas caminando tranquilamente por la calle y hay un broda que está repartiendo lo que parecen ser volantes. Y ya se los he dicho antes, no agarren nada que les den. Porque no son volantes, lo que estos carnales están repartiendo son discos dentro de un celofán. Según ellos son raperos repartiendo discos con sus rolas que seguramente bajaron del internet. Y si se los agarras van a querer que se los pague. Y como en la estafa de las pulseras pues hay varios en los alrededores. Entonces si te niegas te van a querer amedrentar entre varios. De todas las estafas que les he advertido en mis videos, esta es la única en la que alguna vez caí. Era joven, inocente y era mi primera vez en Los Ángeles. Me hace así, yo dije, ah es un volante, no quiero ser grosero. Se lo agarré y toma papá. Aparte esa vez llevaba bien poquito dinero banda, así me dolió un chingo. Años después también aquí en Nueva York, mi amigo Alexis también cayó. Cuando menos vi ya le había agarrado el disco a este brother. Número 2, la foto con Mickey Mouse. En esta ciudad hay muchos personajes peculiares con los que te puedes tomar una foto. Desde un vaquero en calzones, hasta el doctor Emmet Brown de Volver al Futuro con todo y DeLorean. Obviamente estas fotos se las toman a cambio de una propina, una tip. Y si preguntas antes de tomarte la foto cuánto es, te vas a ahorrar muchas sorpresas. Pero hay un grupo de estos personajes que son gandallas. La mafia de Mickey Mouse. Las botargas salvajes. Debajo de esa amigable sonrisa de Mickey Mouse, hay un hijo de la chingada que te la va a tratar de dejar ir. Tú les preguntas a qué pedo e igual que los demás te van a decir que es una propinita, una tip. La metida de, digo, la estafa viene cuando te pones para la foto. Porque ya que tú estás posando con Mickey Mouse, llegan varias botargas y también se ponen para la foto. Y luego pretenden que le des varo a cada uno de ellos y para acabarla de chingar quieren que dé a 20 dólares, carnal. Entonces piénsalo dos veces antes de tomarte la foto con Mickey. Y si lo vas a hacer, asegúrate que alguien que vaya contigo sea quien toma la foto y abran a los colados. Porque en la mayoría de los casos, quien te toma la foto es otra de las botargas que obviamente está coludido. Número 3. El monje. Esta es una variante de las pulseras que ya les he contado en otros videos. Un monje se te acerca y te da una pulserita. Y si dejas que te la ponga, ya mamaste porque se la vas a tener que pagar y va a querer una buena feria. La estafa está en que cuando te la ponen, siempre te dicen que es un regalo. It's a gift. It's free, my friend. Pero ya que la tienes puesta, te dicen dando y dando con los regalos, mi pana. Son 20 dólares, my friend. Ahora, estos monjes no siempre aplican la de las pulseras. También muchas veces aplican la de no, fírmale aquí y luego te piden una donación. Noticias de última hora, los monjes verdaderos no piden dinero. Es más, creo que no hay ni monjes verdaderos aquí en los New Yorks. 4. La última estafa son estos puestos de electrónicos en lugares muy turísticos. Que aunque como tal te están vendiendo algo, la realidad es que te están vendiendo a precios de robo. Digamos que te la incluyen en la cuenta. Y bueno, chams, pues esas son algunas de las estafas más comunes aquí en la ciudad de Nueva York. Recuerden ponerse truchas porque en todos lados siempre va a haber alguien queriéndose pasar de ver. Espero que les haya gustado este video y también recuerden, ¿Por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?